Bien, ahora sí, vamos a empezar a hablar de la AI. Y tengo muchas cosas que decir, ¿sí? Primero de todo, quiero hablar de las distintas EIs que vamos a poder encontrar a la hora de trabajar y también, no solamente eso, sino que voy a dar mis recomendaciones y algunas cositas que podemos hacer utilizando estas EIs, ¿ok? Lo primero que les quiero mostrar es esto. Qué lindo que estoy, ¿no? Es un viermazo, mira qué lindo que estoy, qué guapo ustedes, me encanta. Entonces, primeras herramientas que vamos a ver. Y les voy a ir recomendando las que a mí me gustan, ¿sí? Primero de todo, Copilot. Famosísimo, ¿no? El famosísimo, hermosísimo Copilot. Mucha gente lo utiliza, no me van a decir que no. Bien, acá estamos, el famoso Copilot que siempre podemos utilizar dentro de nuestro código. Es más, vamos a hacer una cosa, tenemos el Copilot, este que es el de GitHub, ¿no? Obviamente, vamos a poner, por ejemplo, VS Code, a ver si nos da ahí el ejemplito. Perfecto. Acá tenemos este, este es el posta. Bien, acá lo tenemos, ¿no? El famosísimo, impresionante, increíble Copilot. ¿Quién utiliza Copilot? Gente hermosa de mi corazón. Vamos a hacer un poll right now. Esperá, lo voy a sacar esto acá abajo si no nos molesto. Y empezamos con el primer poll del día. Vamos a empezar. ¿Usas Copilot? ¿Signo de pregunta? Sí, no. Un minutito les doy, ¿eh? Y mientras seguimos discutiendo, no se preocupe. Entonces, tenemos este, el famosísimo Copilot. Una de las cosas que tiene Copilot, que es muy interesante, es que nosotros podemos apoyarnos en Copilot para que nos dé sugestiones de lo que nosotros vamos escribiendo. ¿Verdad? Y no solamente eso, sino que también lo vamos a poder utilizar en diversos IDEs. Porque, por ejemplo, acá estamos hablando del Visual Studio, pero no es el único. Yo, por ejemplo, lo utilizaba en BIM. Exactamente. Está para BIM, gente hermosa de mi corazón. Y está bueno. La verdad que está bueno. No les voy a mentir. Está muy bueno. Pero, ahí empieza lo primero de todo. Bien, justo en mi trabajo me están solicitando instalar Copilot. ¿Te están solicitando? Aparte, eso no me gusta mucho, ¿eh? La verdad, eso no me gusta mucho. Ahora, después te voy a explicar por qué. Entonces, a ver si tenemos un ejemplito. Acá tenemos uno. Entonces, si nosotros venimos acá, van a ver que justamente la persona empieza a escribir, ¿no? Function, quicksort, empieza a escribir acá. Y mira, te puede autocompletar todo el array de usuarios. Te puede crear todo para ti. Genial, buenísimo. Pero acá viene justamente la primera de las complicaciones. Me gusta. El 81% de la gente dijo que no. Que no utiliza Copilot. Muy interesante esto, ¿eh? Entonces, ¿cuáles son los problemas que yo le veo utilizar herramientas? Como, por ejemplo, Copilot. Quería demostrarlo para que ustedes lo puedan ir viendo, ¿sí? Entonces, Copilot tiene ventajas y desventajas. Pero, ojo con esto. Yo, Codium, soy pobre. Ya vamos a hablar de ese. Entonces, quiero darles este ejemplo. Yo tenía una persona que trabajaba conmigo que estaba haciendo algo muy loco en la parte de AI. ¿Sí? De inteligencia artificial. Y era tan importante que si se llegaba a perder ese código por algún lado, ¿bien? Podía haber un problema muy grave. Entonces, problema de Copilot. ¿De dónde saca la información Copilot? ¿Quién me lo puede decir? ¿De dónde saca la información Copilot para darte las sugerencias? Si la respuesta que ustedes están pensando es GitHub, perfecto, ahí tenemos el drama, ¿no? ¿Qué pasa si yo recomiendo algo y eso que estoy recomendando, que es lo que está haciendo en este caso HGPT, es parte del código privado de una persona? Entonces, él me decía, yo no quiero utilizar ninguna inteligencia artificial porque si no, a medida que yo voy codificando, por ahí lo que yo escribo le aparece como una sugerencia a otra persona. ¿Bien? Entonces, ahí es cuando empezamos a ver el problema que puede llegar a tener el tema de Copilot. Después tenemos otro problema fundamental. Y es un problema muy, muy grave. Muy grave. Y lo vamos a hacer con ScallyDraw, como siempre, acá. ¿Qué pasa? Miren esto. Digamos que nosotros, a ver, ¿cómo funciona este tema, no? Tenemos acá un grafiquito. Y este grafiquito tiene lo siguiente. Atentis. En esta parte de acá, vamos a poner código, bueno. Uy, qué pedorro que me sale. Código, ahí va. Bueno. Y acá vamos a poner cantidad. ¿Sí? Esta es cantidad de código que me puede llegar a sugerir. ¿Cuál es el problema? Esto que está acá. ¿Bien? La parte de código bueno. Yo la gráfica la veo así, gente. Así, ¿eh? O sea, cuanto peor código hay, más cantidad de sugerencias van a haber. Porque vamos a ser realistas. Para mí, el 80% y no sé si el 90% de lo que podemos encontrar en GitHub es caca. Vamos a decirlo así. ¿Bien? Es código asqueroso. Porque no es que esto se pone a pensar súper bien, a ver el código que voy a recomendar. No, 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 no. Esto agarra, saca de GitHub, ve diferentes sugerencias y vos aceptás lo que vos querés. ¿Y cómo dije yo algo aparte? Además de todo esto. ¿Yo le dije que Copelo daba sugerencias? No. Sino que yo les dije que sugestionaba a la persona. Y es justamente, ese es el otro problema que yo veo con la inteligencia artificial en el día de hoy. Que es que somos adictos. No me digan que no. Somos adictos. Ahora mismo yo creo que mucha gente, es más, voy a hacer otra poll un poquitito diferente. No voy a preguntar exactamente por Copilot, sino directamente usas AI en el código. Cuando digo AI en el código, me estoy refiriendo a Copilot, Codeium, Super Maven, etc. ¿Bien? Y quiero saber realmente si lo utilizan. ¿Utilizan algún tipo de inteligencia artificial en el código? Y acá viene el problema. Para mí, es una adicción. Es como la dopamina, justamente, que me decís ahí, ¿no? Somos adictos a esto. Al nivel de que nos dejamos sugestionar por lo que nos recomiendan. Hay veces que vamos con el código y decimos, ¡Ay, esta es la solución que yo quiero! ¡Vamos! Empiezo a escribir, ¿no? Y de la nada aparece el Copilot y te dice una respuesta totalmente diferente. Y no solamente eso. ¿No les pasa a veces que ustedes escriben esto? Viene Copilot y te hace... Y te completa un código choclo así grande como una casa. Pero terrible. Te hace todo directamente, ¿no? Te hace... Y te escribe todo el código como si era... ¡Ay! Me sacaste de la cabeza lo que yo quería hacer. ¡Mentira! ¡Mentira! Porque generalmente este código todo que está acá es basura. ¿No les pasa mucho eso? A mí me pasa eso. A mí me pasa eso. Llega un momento que esto que está acá, ¿sí? Que toda esta masa amorfa de código que de la nada me apareció y que por ahí es totalmente diferente a lo que yo quería. Es más, gente, si ustedes miran mis streams, yo lo utilizaba, ¿sí? Pasé por todos, les aviso. Pasé por todos los tipos de sugerencias habidas y por haber de diferentes empresas. Y siempre me pasa lo mismo. Empiezo a escribir algo y digo... Me completa algo. No, eso no es lo que yo quería. Y siempre digo lo mismo. Ven, gente, por eso no hay que confiar en Copilot. Por eso no hay que confiar en este tipo de herramientas. ¿Por qué? Porque el problema viene, y ahí está para todos ustedes, cuanto más conocimiento tengas, ¿bien? Más posibilidades tenés de qué? De no equivocarte. ¿Sí? De no equivocarte. El problema es cuando no tenemos dicho conocimiento. Cuando no tenemos este conocimiento, ahí viene el drama. ¿Por qué? Porque las posibilidades de equivocarnos son enormes. ¿Ok? Son enormes, pero mal. Hay muchas veces que, como les digo, nos sugiere cosas. Y si nosotros no tenemos el conocimiento y la madurez suficiente para poder decir ¡Ey, no! Esto no es lo que yo quiero. Lo puedo por ahí tomar como idea, ¿no? Como un apoyo a lo que yo estoy haciendo. Pero no es lo que yo quiero. Tenemos que llegar a ese punto. Tenemos que llegar a ese punto. Entonces, hay diferentes herramientas. De vuelta, otra que me encanta, que es Codium, que es gratis y anda súper bien. Súper, súper, súper bien. En serio, ¿eh? La he utilizado muchísimo. Es algo que, es más, recomendé muchas veces dentro de mi canal. Como les digo, es gratis. Me gusta porque hace esto de, como hago yo, es gratis para todo el mundo, pero si sos una empresa, te cago. ¿Bien? Me encanta esa idea. Entonces, esta es la idea. Codium. Y lo podés incluir. Es solamente una API key y se terminó. Otra cosa interesante. Está para todos los IDE, prácticamente, ¿no? Está para todos los IDE. Anda súper bien. Muy buena herramienta. Pero, yo tengo un problemita que en BIM hay veces que tira error. Es más, yo ahora mismo tengo un hijo levantado en GitHub que no lo cierran nunca porque cada vez que lo van a querer cerrar, alguien le pasa de vuelta o pone nuevo contenido. Entonces, me pasa eso. Pero anda muy bien. Es rápido. Es eficiente. Es seguro. También, ojo, es seguro. Es más, si ustedes van a la parte de privacidad, porque lo explican ellos, ¿eh? Creo que estaba acá la parte del pricing. Justamente dice, ¿Cómo es que es gratis? Bien. Está... ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Eh, ¿cómo está? ¿Dónde está? Sí. Eh, about us, por ahí. No, inversores. Codium News. A ver, vamos a buscar. Codium. Why? Free. Acá está. ¿Por qué Codium es gratis? Dice, mirá. Mejor imposible. Vamos a ver. No, tanto no, tanto no. Dice, ya lo viste esto. El software, eh... El software gratis nunca es realmente gratis. Entonces, ¿cómo es que Codium es gratis para la gente? Y justamente es lo que dicen. Nosotros hacemos nuestro dinero porque damos ofertas a empresas. ¿Bien? Es justamente lo que dice acá. We make money via our enterprise offering. ¿Bien? Esta parte de acá. Porque justamente hay muchas funcionalidades que solamente funcionan para equipos o organizaciones. ¿Bien? Eso es lo que está diciendo acá. Entonces, ahí viene el tema. ¿Bien? ¿Por qué lo hacemos con individuales? ¿Y por qué hacemos este tipo de cosas? Bueno, acá viene el tema. ¿Hay algo más que estén sacando de la persona? ¿Bien? ¿Para poder dar este servicio de manera gratuita? Entonces, justamente lo que dicen es... No. Ahí está. No. Tenemos todo lo que es seguridad y privacy, pero dominado. Que me gusta, eh. No vendemos, no compartimos ningún tipo de código ni data del usuario. O tampoco entrenamos nuestros modelos con código del usuario. Entonces, por eso me gusta mucho. La verdad, eh. Me gusta mucho. Entonces, acá lo que está diciendo es... Podemos habilitarlo a todos los desarrolladores justamente porque no nos sale muy caro. Entonces, genial. Buenísimo. Ahí está. Por eso me gusta Codeio. Me gusta mucho cómo lo trabajan. Otro que estoy usando mucho últimamente es el famosísimo de Super Maven. Super Maven es rapidísimo. Creo que es el más rápido de todos. Y les voy a decir cómo llegué a Super Maven. Yo tengo una problemática que es que en el trabajo... Que no es una problemática, es algo que es normal del día a día. Utilizo una VPN. ¿Qué es una VPN? Prácticamente es como que todo, todo, todo lo que pasa en las redes de mi computadora... En verdad no está pasando por la red de mi casa. Sino que está pasando por la red de la empresa, de la sede de la empresa que está en San Cugat. Que es como un pueblo, podríamos decir. Arriba de la montaña. Más o menos acá unos cuantos, cuantos kilómetros. Entonces, problemática. Mi empresa tiene capado todo. Capado quiere decir que está todo así. Para que no pase nada de información extra. ¿Bien? Problemática. Codeium lo toma como algo que está capado. Es más, hay muchos, pero muchos repositorios de GitHub a los cuales yo no puedo acceder. O le cuesta muchísimo. Entonces, hay muchas veces, y me habrán visto, porque lo hago todos, todos, todos los días. Ahí se los voy a mostrar. Bien. Yo hago algo así. A ver si lo reconocen. Vengo acá. Abro así. Pongo Western, que es mi terminal. ¿Bien? Para editar. Ahí lo tenemos. Espere, lo voy a abrir bien. Un segundito. ¡Segundito! Ahí está. Y de la nada digo, bueno, en BIM lo abro. Y me sale esto. Hay que actualizar plugins. Y cuando lo abro, me sale que hay updates y yo hago update. Si ustedes ven esto, ¿qué es lo que está haciendo realmente? Está yendo a repositorios de GitHub y se está trayendo la información. Bueno, con la VPN explota eso. ¿Bien? Anda muy mal. Tengo que sacar la VPN, actualizar todo y volver a levantarlo. ¿Cuál es el problema con esto? Codellum también lo tiene encapado. Entonces, las sugerencias que me hace a veces, no hay sugerencia. Y se me traba todo el código. Literalmente, ¿eh? Se me traba toda la máquina. Entonces, fui a buscar otro tipo de soluciones. Y esas soluciones son, en este caso, Super Maven, por ejemplo, que es muy rápido. A nivel de que escribís A, de la nada te autocompleta todo. ¿Sí? Bien. Es instantáneo. Y me han visto utilizarlo en vivo. Me han visto utilizarlo en mis streams. ¿Ok? Muy bueno. Y es gratis. Otra vez, es gratis. Podés tener una versión Pro. Que lo que tiene la versión Pro, que es muy interesante mal, es que aprende cómo codificás vos y se adapta a ese estilo. Eso está bueno. Bueno, ¿bien? Esto está muy bueno. Para la gente que está preguntando, Pablo, queda guardado acá mismo en YouTube. ¿Sí? Ya queda guardado. Vos después podés venir cuando quieras a la sección de lives y está ahí. ¿Bien? Es muy bueno, ¿eh? La verdad. Uno que nunca me gustó es Tab9. Ya lo sé. Ya lo sé. Hay mucha gente que lo usa. Justamente vi por ahí, yo uso Tab9. A mí no me gusta. Para nada. Lo probé un poquitito y caca. En su momento. ¿Sí? En su momento. Para mí, caca. Todavía no existía Copilot. No existía ese tipo de cosas. Y era, es más, era como la alternativa gratuita Copilot que todo el mundo buscaba utilizar. Pero la utilicé y no me gustó. No sé. No me llegó a cerrar. Desde entonces, no les voy a mentir. Tengo una muy mala concepción de Tab9. Pero yo. Yo. Por ahí voy. Lo utilizo y me gusta. No sé. Pero el día de hoy me acuerdo de lo que era en su momento y no me gusta. Es más, vamos a hacer una cosa muy simple. Vengo acá. Tab9. En BIM. Mirá. Acá hay una versión para en BIM. Y por lo que estoy viendo, a ver. Mirá, hasta tiene un chat y toda la cosa, ¿no? Está bien. No. Bueno. Está bien. Está bien. Es algo que se podría probar. Se podría probar. A ver. BIMplug. Packer. Y Lazy. Ok. Tiene soporte para Lazy también. Ok. Ok. Es algo que se podría probar en su momento. Pero la verdad, de vuelta. ¿Ven? Tiene un chat. Bueno. Está interesante. Pero no sé si lo usaría. Y ahora después les voy a explicar por qué. Miren que bueno. Ahí les tiene esto. Bien. No me gusta. Mirá. El creador de Super Maven es el creador de Tab9. Por algo no están más en Tab9, ¿no? Super Maven. Super Maven. Este. Este está muy bueno. Después otro que tenemos. ¿Cuál es? Code Whisperer. Bien. El de Amazon. Y este tengo sentimientos encontrados. ¿Por qué? Porque es gratis. Me gusta. Está bueno. Pero tenemos un problema. Sí o sí. Esto. Por lo que recuerdo. Esto. Había que meterlo. Con tu cuenta de Amazon. Creo que si tenías Amazon Prime. Lo podías utilizar. Y otro problema que tiene. Es que no tiene soporte para Mbeam. Entonces. Me la suda. Creo que lo probé en su momento. Y tampoco me pareció la gran cosa. No les voy a mentir. Lo bueno que tiene. Es justamente eso. Creo que si tenés una cuenta de Amazon Prime. Que todo el mundo la tiene. En Europa y demás. Es gratis. Esto está bueno. Pero hay tantas herramientas gratis ahora mismo. Que. No sé. Está bueno como una alternativa. Si no querías pagar Copilot en su momento. Pero ahora como. Como les digo. Hay tantas cosas gratis. Que la verdad. Me parece una locura. Después. Kite. Esperá. Pero es. Kite es algo de AI. O. Me estás preguntando por una empresa. Ninja AI. Mirá. Este. Kite is saying farewell. Se acaba de morir la startup. Así que. Que me parece Kite. Es que no está más allá. Y por lo que estoy viendo. Está este otro ahora. Ah bueno. Que es una AI. Directamente. Por lo que estoy viendo. Por lo que estoy viendo. Yo utilizaré otra cosa. Entonces. Vamos ahora. A la realidad. Que es lo que yo uso. Y lo van a ver. Muy simplemente. Voy a salir de acá. Esperen que no estaba ni siquiera acá. Voy a hacer unos zoom. Porque ya sé que lo quieren. Ahí está. Déjenme que adapto de vuelta a esto. Para que se vea bien. Tuki. Y miren lo que yo estoy usando. Yo voy a ir a. Donde tengo. El buenísimo. Increíble de BIM. Vamos a entrar a mis plugins. ¿Sí? Y quiero que vean. Lo que va a pasar. Cuando entro. Al plugin de Super Maven. Y es que. Lo tengo totalmente. Desactivado. Vamos a ver qué pasa. Si voy a Codellum. Está totalmente desactivado. Y así. Con todos. No. Utilizo. Ningún. Tipo. De AI. Y les voy a decir por qué. Me estoy desintoxicando. Realmente. Me estoy desintoxicando. Hay una realidad. Que es que. Es tanto. Pero. Tanto. El boilerplate. Que me crea visualmente. A la hora de codificar. Que me vuelve loco. Es. Más tiempo. Lo que estoy cancelando. Y diciendo. Eso no es lo que yo quiero. A lo que realmente. Me recomienda. Y me es útil. Esa es la realidad. Bien. Esa es la realidad. Entonces. Si tú dices. ¿Qué me recomiendas para programar? Que programes normal. Punto. En serio. Que programes normal. Yo no utilizo. Ningún. Tipo. De sugerencia. Con AI. Me cansé. Realmente. Me cansé. Y les puedo mostrar. Por ejemplo. Que si yo. Voy a algún proyecto de Angular. Por ejemplo. Que yo tengo. Vamos con este de Angular. Yarn. Que tengo acá. Van a ver que. No necesito. Nada. Vamos a ir. Por ejemplo. Al App Component. No sé. Por ejemplo. ¿No? Yo saco Test Component. Vengo acá. Y empiezo a escribirlo. Es. Suficientemente inteligente. Para ir enseñándome. Las cosas que puedo meter. Las cosas que no puedo meter. Y son cosas que yo ya tengo. En mi código. Y me sirve. Después. Puedo ir. Por ejemplo. A HTML. ¿No? Acá tenemos. Algunas cositas. Align. Text. Sí. No sé qué cuánto. Bueno. Esto es un enum. Es un enum. Que tengo. En Angular hecho. Yo voy a hacer. Punto. Y me aparece lo que tiene el enum. Y se termina. Y esto es en el HTML gente. Para que vean. Lo bien que funciona esto en Vim. Anda fantástico. Anda. Fantástico. Entonces. No necesito estas cosas. No necesito. Si realmente necesito. Algún tipo de herramienta. Para poder guiarme. Les voy a mostrar lo que yo hago. Y es muy sencillo. Vengo acá. Voy a agarrar. Y voy a ir directamente. ¿A dónde? Miren. A ver si lo puedo dibujar. Justo se dibujó solo. Así que vamos a aprovechar. Mira. Vamos a ir. Para. Acá. Va. Justo tengo cosas. Ahí está. Acá. Bien. Al Chashipity. Y listo. En serio. Yo me baso en el Chashipity. Para mis cosas. Tengo una duda de algo. Tengo lo que sea. Hablo. Trato de conversar. Conversar. Perdón. Con Chashipity. Es lo único que realmente pago. ¿Por qué? Porque a mí me gusta. Poder tener un asistente. Yo no quiero. Alguien que me diga qué hacer. Yo quiero decirle a alguien. Que es lo que yo quiero. Bien. Yo quiero. Poder ir. Y decir. Hey hermano. Esto es lo que necesito. Yo quiero dar las órdenes. No quiero que el código. Me diga a mí qué hacer. Yo sé lo que quiero hacer. ¿Sí? Exacto. Yo quiero conversar. ¿Ustedes saben esta teoría del patito de goma? La de que ustedes tienen que tener un patito de goma. Para decirle los problemas que están teniendo. Y ustedes mismos resuelven en su cabeza. Bueno. Eso es lo que yo trato de hacer. Pero con Copilot. Literal. Tengo este problema. Que esto que el otro. Me saca esto. ¿Qué es lo que puedo hacer? Tuki 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 tuki. Bien. Eso es lo que trato de hacer. No quiero que me digan a mí qué hacer. Yo no quiero escribir un código. Imaginen esto. Imaginen esto. Vamos a hacer una situación. ¿Sí? Vamos a hacer una situación. Que es la siguiente. Yo sé que ustedes me quieren mucho. Pero imagínense que ustedes están en el código. Bien. Están acá en el código. Todo bien. Todo súper sexy. Y pasa algo. Cada vez que ustedes escriben algo. Por ejemplo. No sé. Miren acá. Dicen. Voy a escribir un div. Hacen esto. Y yo salgo. Yo. Yo. Les aparezco. Y le grito acá en el oído. Es un div. Así. Y vos. Te quedas así. Bueno. Ok. 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 Pongo un div. Pongo un div. No pasa nada. Así es. Le voy a poner. Me pongo nervioso. Me pongo nervioso. Lo estoy haciendo bien. No. Está mal. Le tengo que poner el coso. Ay. Perdón. 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 Ok. Ok. Lo cierro. Ahí está bien. Está bien. Sí. Y ahora tenés que meter esto y esto y esto. Ok. No quiero eso. Yo no quiero eso. Bien. Yo quiero solamente tener a alguien para que en cualquier momento yo le pueda preguntar algo. Si es que realmente lo necesito. Esto no lo quiero. No quiero que me digas qué hacer. Odio que me digan qué hacer a mí. Aparte. Odio. Odio. Soy así de asqueroso. A mí me gusta discutir las cosas. No me gusta que me impongan las cosas. Y Chaya Petit a mí me ayuda para eso. Copilot. Super Maven. Codeium. A mí no me sirven. Me molestan. Me molestan. Realmente me molestan. Y me estoy tratando de desintoxicar. Yo no quiero utilizar la AI para esto. Puedo hacer otro tipo de cosas. Porque ustedes miran. Bueno Alan. Pero por ejemplo. Bien. Que eso sí lo he usado más de una vez. Si vos te vas a un componente. Por ejemplo. Y estás creando un array. Bien. Agarrás. Y creás el array. Y que te autocomplete el array. Y eso está bueno. A veces. Sí. Está bueno. Porque si yo por ejemplo. Digo que yo le pongo un user. Sí. Perdón. Un user. Y este user es gentleman. Y quiero tres ejemplos más. Hacemos así. Hacemos uno. Dos. Perdón. ¿No? Y le voy poniendo acá. Y ya está. Dos y tres. Y después acá. Directamente hago así. Y pongo lo que yo quiero. Test. Test. Y después acá también. Test. Dos. Y se terminó. Tampoco tengo que hacer tanto drama. O si no. Miren qué fácil. Vengo acá. Hago así. Hago directamente 10 para abajo. Copio esto. Y miren. Tukity. Completa este array. Con 100 elementos. Elementos. Que es mucho más rápido de lo que voy a poder hacer con Copilot o lo que sea. Listo. No es más fácil. Ya está. ¿Y saben por qué tarda? Porque esta es la versión 4O. Es la más tocha esta que vos podés hablarle si querés. Directamente. ¿No? Entonces. Esta versión está buena. Porque te entiende más. Cuando hablas y todo. Pero. Tarda más en darte las resoluciones. Por eso por ejemplo. Para esto mismo. Yo podría haber usado el 3.5. Y van a ver. Vamos a poner lo mismo. Completa este array. En 100 elementos. Y agrega una property. Edad. Por ejemplo. ¿Ven? Es mejor. La verdad. Yo no gasto tokens. Esto es gratis para mí. Yo lo pago. ¿Por qué voy a gastar tokens? 3.5 es infinito para mí. Puedo hacer lo que quiera. Yo no gasto ningún token de nada. Bien. Tanto drama. No es fácil. En serio. Es una tontería. Es más. Esto. Lo podría hacer también. Si yo quisiera. Con BIM. Directamente. Tranquilísimamente. Hago un record. Y ya está. Hago todo con esto. Yo no tengo ningún tipo de problema. O sea. No es algo totalmente necesario. ¿Se entiende? Esa es la idea. Entonces. Yo utilizo. De vuelta. Copilot. Para nada. Porque no me gusta. Bien. Lo utilizaba antes. Para que me haga una agilidad. En este tipo de situaciones. Pero realmente. La agilidad que ganaba. Era de segundos. Nada más. Y si es que me ganaba una agilidad. Hay veces que era más el tiempo. Decir. Esto no es lo que yo quiero. Esto no es lo que yo quiero. Esto no es lo que yo quiero. Que me salga la sugerencia. Que me salga la sugerencia. Que me salga la sugerencia. Yo cancelarla. 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 Que me volvía loco. Entonces. Es preferible directamente. Venir acá. Cuando realmente lo necesito. ¿Saben para qué utilizo Copilot? Además de esto. Además de ayudarme por ahí. Algún tipo de análisis. O algo. Miren esto. Quiero. Que generes. Un gráfico. De Mermaid. Atentos. De Mermaid. Que muestre la conexión entre un servidor. Por medio de una API. La cual se llama. Pum. Get User. Y esta devuelve este array. Que hicimos. Anteriormente. Pum. Le doy un Enter. Y esto es lo que realmente a mí me sirve. Que me apure gráficos. Amo hacer documentaciones. Pero si hay algo que lo puede hacer para mí. Genial. Bien. Genial. Miren lo que es esto. Porque por ahí no saben ni lo que es esto. Y se lo están perdiendo. Miren esto. Si yo vengo. Por ejemplo. A ver si tengo. Sí. Tengo un proyectito. Por acá. Creo que era el de. GP Project. Me parece. Que este es uno que estábamos trabajando antes. A ver si lo tengo por acá. No me acuerdo. No. Este no. Este no. Hexagonal Go. Puede ser el de Hexagonal Go. No. Vamos a buscarlo de otra manera. Vamos a poner. No. No tengo nada de Documents. En serio. Qué desastre. Mkd. Tampoco. Ritmi. Tampoco. Bueno. Vamos para atrás. Voy a agarrar. Voy a ir directamente al Ruth. Voy a abrirlo desde acá. Y a ver ahora. Ahí tenés. Acá. Por ejemplo. Yo tengo diagramas. Que voy haciendo. ¿Sí? Vamos a crear uno nuevo. Vamos a decir que este es Mermaid. Vengo acá. Pum pum pum. Ahí está. Y voy a pegar este gráfico que hicimos. ¿Sí? Así de sencillo. Lo vamos a guardar. Y ahí lo tenemos. Y ahora yo lo que hago. Que son algunas extensiones que tengo. Hago dos puntos. Markdown preview. Le doy un enter. Y van a ver que me abre el browser. Y miren. Acá tengo. Los gráficos. ¿Sí? Justo este acá. Debo tener algo que no lo escribí bien. Pero bueno. No importa. Pero para que vean. ¿Sí? Y esto me va agilizando los gráficos. Y todo lo que yo necesito. Y esto es Mermaid. Lo interesante que tiene Mermaid. Es que podemos hacer este tipo de cosas. Y si yo, por ejemplo, voy a... Sí. No lo vean mucho. Porque es un proyecto que estamos haciendo en conjunto. Pero si yo voy aquí. Por ejemplo, van a ver que los gráficos aparecen en GitHub directamente. ¿Bien? Y podemos hacer este tipo de cosas. Podemos hacer zooms. ¿Bien? Podemos ir viendo todo el diagrama de todo lo que se está haciendo dentro del repositorio. Y esto es lo que yo puse el otro día. ¿No? Yo puse en Twitter. Y puse también en... Creo que en Threads. Basta de hacer documentaciones en Notion. En Confluence. Hagan directamente las cosas en el repositorio. Y a esto es lo que yo me refería. A esto es lo que yo me refería. Y esto lo hice ayudándome con ChasGPT. Directamente. ¿Sí? Eso. Bueno, Gemini. Gemini exactamente lo mismo que ChasGPT. Es más, te voy a dar una recomendación. ChasGPT me funciona mejor para código. No te voy a mentir. Me funciona mucho mejor para código. Porque hay veces que cuando nosotros estamos haciendo este tipo de cosas. Es más, yo tengo... Miren, si yo vengo al código. Y vamos a mis notas mentales. Porque tengo notas mentales. Y yo voy a YouTube. A ver si... Ahí está. Yo tengo algunas anotaciones de prompts. Que utilizo normalmente. ¿Sí? Que son estas. Por ejemplo acá. Generar capítulos de YouTube. Después tengo acá para generar hashtags. Generar capítulos de libros. Ayudarme a transcribir un libro. En cuanto al transcript de uno de mis videos. Comentarios. Etcétera. Y estas prompts. Les doy yo un formato muy específico. Y andan muy bien. La verdad que andan increíbles. Gemini no le gusta tanto el tema de los formatos. No les voy a mentir. Los formatos. Entonces. Ese es el problema. ¿Sí? Yo no lo utilizo Gemini para código. Pero. Sí que Gemini es muy bueno. Más porque es free. Bien. La versión gratis anda muy bien. Y creo que acepta más tokens que la JGVT. Creo. No le voy a mentir. Para lo que es texto. Todo lo que tiene que ser con escribir y cosas así. Anda muy bien. Muy, muy bien. A ver qué hiciste. Mi asquerosinio. A ver. Más vale que no sea una cosa extraña. Asquerosito mío. Soda siempre hace cosas hermosas. Les aviso. ¿Qué hiciste? Ah. Esta sí. Esperen. Esperen. A ver si le puedo dar a Sumche. Mi problema es que no lo puedo poner. Ah. Le puedo hacer un picture in picture. Y acá logrando. A ver si me deja hacerlo. Ahí está. Busca al usuario que tiene Mateo en el nombre. Y ve diciéndome los pasos que has ejecutado. Ahí está el Mahol. Qué grande. Mahol siempre haciendo cosas lindas. Está bien. Está bueno. Está guapo. Está muy bueno. Siempre haces cosas lindas vos. Ese es el problema. Siempre haces cosas lindas. Ahora. Les voy a mostrar algo. Que por ahí les interesa. ¿Qué pasa si no quieren nada online? ¿Qué pasa si no tienen internet? Hay algo. Que se llama Studio. A ver si lo encuentro. Creo que es. Este. Llama Studio.deb se llama. Esto. Hermosos de mi corazón. Así como lo ven tan crudo. Si ustedes. Se lo descargan. Van a encontrar esto. Deme un segundito que lo abro. Justo. Y un update. Le voy a decir que lo hago después. Bien. Van a encontrarse con esto. Esto que están viendo. Está muy bueno. Muy. Muy bueno. Pero. Ahí está. Y lo que tiene. Es justamente. Que vos podés bajar. Cualquier tipo de modelo. De AI. Cualquiera. Cualquiera. De los recualquieras. Y funciona. Muy. Muy. Muy bien. ¿Ok? Súper bien. Funciona. Entonces. Por ejemplo. Dentro de todo esto. Pueden bajarse. El Meta AI. ¿Sí? Que es Llama 3. Y creo ahora. Que Gemini. Ha creado Gemma. Me parece que se llama. O Gemma. No me acuerdo ahora. Ah. No me acuerdo. ¿Cómo se llamaba? Gente. Que no me acuerdo. A ver si ustedes lo saben. A ver. Gemma. Google. A ver. Gemma. Sí. Esto acaba de salir. Justamente lo anunciaron. El otro día. Dentro de la. Que son modelos. Open source. Entonces. Vos te podés bajar. Directamente. Los modelos. Y los podés utilizar. Para lo que tú quieras. Yo creo que acá. Tengo uno. Que es el de. Bueno. Justamente este. ¿No? El Llama 3. Que lo puedo utilizar. A ver si. Y hay chat. Vengo acá. Mirá. Acá estaba probando algunas cositas. Vamos a borrar este. Vamos a crear uno nuevo. Y esto está hecho totalmente. Desde mi computadora. En ningún momento. Estoy usando otra cosa. Y este utiliza el GPU. ¿Sí? Lo único. Utiliza el GPU de la computadora. Entonces acá. Voy a poner. Hola. ¿Cómo andas? A ver. Ah. Y vamos a cargar el modelo. Seleccionar el modelo. Llama. Que. No sé si lo vieron. No sé si lo vieron. En el modelo. Pesa. ¿Sí? Y acá te muestra. Cómo va usando la RAM. Y acá va usando más o menos. Un 5% de mi CPU. Y después acá. Está usando 2 GB de RAM ya. 5 GB de RAM. Yo tengo 30. Así que me da igual eso. Pero. Para que ustedes vean. Y el modelo. Pesa más o menos. 5 GB. Entonces ahora de vuelta. Hola. ¿Cómo andas? Le damos un Enter. Y mira. Al instante. Hola. Me alegra que hayas preguntado. ¿Cómo estoy? Como soy un teléfono artificial. No tengo sentimientos. Emociones con los seres humanos. Como los seres humanos. Así que puedo decir. Que estoy funcionando perfectamente. Genial. Bien. Está muy bueno. La verdad que está muy bueno. Quiero. Que escribas. Un código. De JavaScript. Para. Poder. Dibujar. Con código. Un árbol. Navidad. Y ahí va. Y esto es. Local. Es gratis. Es gratis. No usa. Nada. Gente. Ok. No usa. Perdón. No usa. Internet. Para esto. ¿Sí? Está. Muy bueno. Muy bueno. Y ahí está. Le sigue dando. El problema. El problema. El problema es que hay veces. Si nosotros lo utilizamos para pedir información que es externa. Ahí estamos más complicados. Bien. Ahí estamos más complicados. Pero para cosas así de código y demás. Anda súper bien. Súper, súper bien. No sé qué les parece. Son cosas interesantes. La verdad. Está muy interesante todo lo que podemos hacer. Y sigue, ¿eh? Mirá. Me está diciendo cómo hacerlo en el canvas y todo. Genial. Muy bueno. Muy bueno. Y bueno. Eso es más o menos lo que quería hablar hoy. ¿Qué les pareció? Está interesante o no? Está muy bueno. Ahí está. Ya me saqué el modelo. Y ahí lo estoy cerrando, gente. Porque si no. Me explota todo. Ahí va. Tuqui. Y... Listo. Listo. Ya estoy con ustedes. Bien. Entonces, eso. Mi recomendación final. Traten. Si ya están utilizando la AI para todo este tipo de cosas. Vamos a ver si nos desintoxicamos. Un poquitito para las sugerencias. Si lo que dice Soda. Eso me gusta. Me gusta mucho el tema de automatizar las cosas. En el video que pasé antes. Después le pido que revise top 3 de consumos de tokens. Y que me lo gratifique. Me encanta. Para eso sí está muy bueno. Para eso sí está muy bueno. A mí me encanta también automatizar las cosas. Yo tengo todo, por ejemplo, un proceso automatizado. Para todo lo que es la generación de capítulos de YouTube. El tema de las descripciones. Todo. Todo. Bien. Y ya lo tengo entrenado. Por ejemplo, ChasGPT. No sé si es la versión paga. Pero yo dentro de lo que es la configuración de ChasGPT. Le puse. Mirá. Quiero que me llames Gentleman. Quiero que tomes mi personalidad. De los transcripts que te voy a pasar. Y ya habla como yo. Literalmente habla como yo. Hay muchas veces que publica cosas. Y ustedes no se dan cuenta. Mentira. Tampoco así. Bien. Pero está muy interesante. La verdad está súper, súper interesante. Bien. ¿Y qué les pareció entonces el video? Y todo ese tipo de cosas. ¡Nos vemos! ¡Chiu!